Mi alma va siguiéndote Como un fantasma necio sin perder la fe Salió de mí detrás de ti No soporto el dolor que dejaste aquí En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor Ayer soñé que tu interior Abría una ventana Y entraba yo Era feliz Brillaba con tu luz Sin puntos cardinales Perdido en el azul En un rincón de esta ciudad Yo seguiré esperando resucitar Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor Precipicios se abren a mis pies Infinitos y oscuros sin tu ser Me tiro a la nada Respiral baja Mi alma sin la piel Como un papel No estás aquí Todo bueno y muere sin querer No hay más No hay más Sin ti Porque tu voz puede cambiar Estos sueños muertos Toda esta soledad sin rumbo Con tu voz pintas El mundo de calor El mundo de calor El mundo de calor Y además El..... Este mundo es mi Kristo Toda esta soledad sin tu voz Toda esta soledad sin el amor O que los cabalos Toda esta soledad sin suPR Solo es solo Toda esta soledad sin superior Es messed segmentar